Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Mecánica Automotriz En esta ocasión les mostraré como checar lo que es un conector OBD1 de Chevrolet En este momento el switch está abierto Ahí se ve que están prendidos lo que son los indicadores del vehículo Por la parte de abajo está el conector Es este, está a un costado de lo que es con el que botas el cofre Lleva abajo en este no lleva nada de alimentación En este lleva alimentación de 9.3 volts Yo ya lo chequeé con un multímetro Y en este no lleva nada En este tampoco En este no lleva nada En este no lleva nada En este lleva 9 volts corriente En este no lleva nada En este no lleva nada En este alimentación de tierra Y en este por el momento no lleva nada En este no lleva nada Cerra el switch 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 Y volveremos a checar Que alimentaciones le llegan En este no llega nada En este le llega alimentación de tierra Hasta que abra el switch cambia a positivo En este no lleva nada En este no lleva nada En este no lleva nada En este lleva una alimentación de tierra En este una alimentación de tierra Y en este una alimentación muy mínima Alimentación de tierra Ahí se ve el foquito como prende y se apaga Cuando lo pego Prende Se apaga Prende Se apaga Lo voy a enfocar un poco más Lo voy a pegar Prende Se apaga Ahí lo volvió a pegar Ahí se ve El foquito verde Muy mínimo Pero se alcanza a ver Se apaga Yo Ya al saber esto En el momento que conecte el escáner Que es este conector Es el OBD1 Tendré Señal Por parte de la computadora Del vehículo